Se quedó tu perfume en mi cama Cuando volvemos a matar las ganas Solito me encontraste Yo estaba en la pista y me frenaste Tu jevo llamando y tú ni le contestaste Nos dejamos ver sin importar lo que diga la gente Y ahora estamos en calle sin el detalle La bebé no es famosa pero tú la conoces Le tiran mucho pero ella no es de nadie Muy cabrón lo que hicimos anoche Se quedó tu perfume en mi cama Cuando volvemos a matar las ganas Se quedó tu perfume en mi cama Cuando volvemos a matar las ganas Solito me encontraste Yo estaba en la pista y me frenaste Tu jevo llamando y tú ni le contestaste Nos dejamos ver sin importar lo que diga la gente Y ahora estamos en calle sin el detalle La bebé no es famosa pero tú la conoces La tiran mucho pero ella no es de nadie Muy cabrón lo que hicimos anoche Me gusta que tiene el culo a Versailles Diablo, mami, qué ricota, tú no estabas así en la high Le metí solo una bella, ahora todos los días le cae A mí le gustaba la pelea y en el privado le pongo a velar Que lo que hacemos no lo hablas No te confundas perreando, es una diabla La bella que era con ella no termina Todas las misiones son ella que en la cuadra empezamos la guapa No es suave, la naveguilla sola, mami, tú sabes La cubana y el roller, la moña y el blot no caben Te puse ese anel almer pa' que te me acercale Una rubia ricota como Daniela Chávez y así Tú eres mi amaleza, que eres una lassi Una baby que yo quiero tener pa' mí Quieres que la pegue como pegue un banshee, como pegue un banshee Se quedó tu perfume en mi cama Cuando volvemo a matar las ganas Se quedó tu perfume en mi cama Cuando volvemo a matar las ganas Solito me encontraste Yo estaba en la pista y me frenaste Tú je, voy llamando y tú ni le contestaste Nos dejamos ver sin importar lo que diga la gente Y ahora estamos en calle, sin dos detalles La bebé no es famosa, pero no la conocen Le tiramos mucho, pero ella no es de nadie El cabrón lo que hicimos anoche Gaby Music El negrito claro Cri, Cri Jedi, Cri Jedi Oh, 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 oh Puka Lo más lleno Gracias por ver el video.